Pareciera que Dama G, Miku y La Tremenda tienen en común solo el ser influencers, pero hay algo muy turbio que las hace similares entre sí. Bienvenidos a un nuevo chismecillo. El día de hoy te platico cómo estas influencers en contextos completamente diferentes cometieron el mismo delito, pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te enteres de próximos chismecillos. Ahora sí vayamos al suculento chisme. Resulta que tanto Dama G, como Miku y La Tremenda, aprendieron de mala manera que verter, darle, o aprovecharse de que otra persona tenga en su cuerpo sustancia X para posteriormente hacer el sinrespeto es un abuso o un delito. Comencemos con Dama G, bastante conocida por su popular video, Dios no existe, y por su popular y vergonzoso debate con Dalas. ¿Me puedes decir qué es lo que he evitado? No me va a dar esa pregunta. ¿Puedes hacer un video cortando todo esto para que esté a tu favor? No, tranquila, lo subiré íntegro. Oh, interesante, ¿me vas a dar suscriptores? ¿Lo vas a subir a tu canal oficial? Es lo único que te importa, ¿verdad? Sí, ¿me vas a dar suscriptores? No te preocupes, que vas a ganar, pero definitivamente con tu actitud no va a ser bueno. También es bien sabido que Dama tuvo una relación por varios años con el influencer Lonrot. Cuando Dama G termina su relación con Lonrot, inicia una nueva relación con otro chico y sumada a esa relación Dama involucra a una tercera persona a su relación, ella es Ameyali Rivera, una chica a la que Dama G buscaría constantemente para realizar tríos con su novio y ellas dos. Es en uno de estos encuentros que Dama G, su novio y Ameyali deciden ingerir sustancia X para llevar a cabo el sinrespeto. Sin embargo, un accidente ocurre. Afortunadamente a Ameyali no le ocurrió algo físicamente más grave y digo físicamente porque emocionalmente Ameyali quedó muy afectada. Todo pudo haber quedado como un simple accidente que no pasó a mayores, sin embargo, apenas Ameyali se recuperó un poco y bajo los efectos de los ansiolíticos, Dama G le preguntó si aún quería intimar con ella. Ameyali respondió que sí, el acto del trío ocurrió, estando Ameyali aún bajo efectos de ansiolíticos y en una situación físicamente vulnerable. Recién ocurrió la situación, tanto Ameyali como a Dama les pareció un hecho gracioso. Pero al pasar el tiempo, Ameyali tenía una sensación de desagrado cada vez que lo recordaba, por lo que decidió contárselo a su terapeuta y fue ahí cuando al fin pudo ser consciente de lo que le pasó. Dama G asegura que Ameyali tiene problemas mentales y que la quiere destruir porque quiere ser como ella. Sin embargo, hasta hoy Dama G no ha negado el haber vertido sustancia X en la nariz de Ameyali, como tampoco ha negado haber mantenido intimidad con ella después de lo ocurrido con la sustancia. En definitiva a Dama G lo que más le importaba en ese momento era saciar sus necesidades y su calentura a costa de abusar de Ameyali. Y justo esta situación es la que nos conecta con nuestra siguiente influencer, ella es la Tremenda, una TikToker colombiana que hace cosas, de TikToker ya sabes, lo más básico de lo básico, de esos influencers que realmente no entiendes porque la gente los hace famosos. En fin el novio de esta chica se llama Jordan y recientemente fueron invitados al podcast de la venezolana Mariam Obregón. Se supone que durante el podcast La Tremenda y Jordan compartirían su romántica experiencia de cómo viven su relación, entonces Mariam comienza a cuestionarles acerca de cómo viven su vida íntima de pareja, y aquí es cuando todo comienza a relacionarse con nuestra historia de Dama G. Porque La Tremenda comienza a contar una historia aparentemente muy casual que termina tornándose muy oscura, si muy al estilo Mauricio Cuevas. Sé que la duda va a estar, obviamente el tema de la edad, la diferencia de edad, que hay una diferencia de edad, no vamos a mencionar números, pero hay una diferencia de edad importante, no, más o menos yo le llevo a Pau entre 3 y 14 años. La Tremenda cuenta que su esposo no quería acceder a ciertas fantasías que ella tenía, por lo que decidió tomar acción por sí misma, un amigo suyo le facilitaría sustancia X, misma sustancia que La Tremenda colocó en la bebida de su pareja, para que ella misma nos lo cuenta. Que quiere meterme el dedo en el... y eso no va. Cuando está borrado, le puedo mostrar las cámaras que se deja y le gusta. O sea, yo le dije, bebé, lo que pasa es que yo quiero, pues, hacerle eso atrás a mi marido, pero él no se deja, no le gusta, ¿será que es que él tiene miedo de que le vaya a gustar? Una pausa. Ese día me sentí... Total. Ese día yo no sé, yo me sentía raro, no me sentía en mi cuerpo. La verdad yo... Podemos darnos cuenta como Jordan quiere hacer valer su opinión sobre cómo se sintió, sin embargo, la forma en la que lo hace es. Similar a la manera en la que Ameyali contaba su experiencia con Dama, con un tono de risa, negándose a sí mismo que efectivamente, lo que vivió fue un... ...parte de su pareja y es que escuchen todas las aberraciones que La Tremenda contó que le hizo a Jordan mientras éste estaba inconsciente. Porque es que mi amigo estábamos en una discoteca y me dijo, dele de tomar esto en el... Tranquila que eso él cuando llegue se va a quedar dormidito, no le va a pasar nada malo y usted pues hace lo que usted quiera hacer. Y yo dije, ah no, pues de pronto él ya sabe y no va a pasar nada. Pues yo le eché lo que él me dijo, cuando llegamos a la casa, él ni siquiera reaccionaba. Podemos ver como La Tremenda mantiene una actitud de diversión mientras lo cuenta todo, como también podemos darnos cuenta de la actitud de vergüenza que tiene Jordan mientras hablan de lo ocurrido. Cuando le empecé, le levanté las piernas y le empecé a depilar el culo. Yo emocionaba porque yo en serio quería hacer eso, yo quería saber qué se sentía eso. Entonces le empecé a depilar el culo. Llorando a todas estas, tú no sentiste nada. Nada, se lo juro. No, si bien el otro día cuando se levantó. Al otro día, yo no sabía, cuando yo me levanté normal, tenía muchísimo calor, me paro a bañar y cuando obviamente yo me estoy bañando, me estoy lavando, cuando, ay, ¿qué pasó ayer? A ese man casi lo maté, casi lo maté. Pero pues yo no me imaginé que eso... Pues Eduard y yo. ¿Cómo así Eduard? ¿Eso es así? Pues él fue el que me dijo que hiciera eso. Ah, no, pero no estaba en la casa, obviamente. Ah, no, no, no. Por su parte, Mariam, no puede evitar mostrarse incómoda por todo lo que está escuchando. Incluso le hace un reproche a la Tremenda. ¿Sabes qué te voy a decir? Mami, está fuerte lo que tú hiciste porque realmente lo hiciste sin la conciencia del hombre. Una vez que el episodio se publicó, la cancelación ocurrió casi de inmediato. Por lo que la Tremenda le pidió a Mariam que por favor eliminara el podcast, así que ya no podemos encontrar el episodio completo. Por su parte, la Atrevida y Jordan hicieron un video diciendo que todo era mentira y que ni ella era un abusivo, ni él un tonto que se dejaba de su esposa. Al igual que Dama G, la Tremenda adoptaría una postura de inocente. Me encuentro con comentarios horribles que de verdad yo estoy en shock, estoy impresionada. Jamás pensé recibir esos comentarios tan fuertes, tan malos, pero yo sé que en mucha parte es culpa mía por haber hablado de estos temas en un podcast, algo que no es real. Sin embargo, su relato durante el podcast de Mariam ya habría perturbado lo suficiente a la audiencia, por lo que su frase, si no quiere por las buenas será por las malas, ya había quedado grabada en las mentes de los espectadores. Pero es que él no se dejaba y cuando no quiere por las buenas, pues toca por las malas. De la misma forma en la que la frase de Dama G. También quedaría muy presente en la mente de los usuarios en internet. Como pueden ver, el hecho de que alguien sea tu pareja, no te da el derecho a que uses la confianza que te tiene para saciar tus deseos, porque además de demostrar que la otra persona no te importa, también estarías cometiendo un delito. Cada persona es libre de decidir sobre su cuerpo, no importa cuál sea tu género y es que tampoco podemos minimizar este delito solo porque fue una mujer quien lo cometió a un hombre, como fue el caso de Miku y Mane, quienes contaron en un vivo. Cuando todavía eran pareja, una ocasión en la que Miku, aprovechando que Mane estaba al con no puedo decirlo lisado esta, se subiría sobre él y comenzaría a brindarse placer a pesar de que Mane le decía que él no quería. ¿Así? ¿Casi, casi así? O sea, vale, 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 sí se transforma. Mane, estuvo bien divertido, hasta le dije que se la iba. No, pero mi amor, pero... No, no. Ay, por favor. Bueno, ya, no lo obligué tampoco. ¿O te obligué? Sí. Ay, te puse una... Me he dicho muchas veces que me sentí como obligado, te lo hemos platicado muchas veces de eso. Pero bueno, fueron dos minutitos, ni fue completo. No. Estoy diciendo lo que yo sentí. Ay, perdóname por obligarte. Si esto se volteara, si esto fuera al revés, hombre y mujer, igual al revés, estaría mega afunado tú. Pues sí, lo convencí, ¿verdad? Estuvo mal. Al igual que a Meyal y Jordan, podemos ver cómo ambos narran la historia con una risa nerviosa, ya que repito, aceptar que fuiste víctima de abuso por parte de tu pareja, es algo tan fuerte que prefieres contarlo como un chiste. Por si fuera poco, Miku minimiza el acto por el hecho de que Mane es hombre. No, pero... No, no. Ay, por favor. Y tú qué opinas de todo este chisme, ¿te parece que es exagerado?, ¿consideras que es importante que se hablen estos temas para que podamos identificarlos?, cuéntame tu opinión en los comentarios. Antes de despedirme quiero invitarte a mi nuevo canal, en donde estaré subiendo edits de Influencers Cocinando, espero que te gusten, te dejo el link en la cajita información. Gracias por estar nuevamente aquí. Nos vemos en un siguiente chismecillo felicillo.